En vendepersianas.com hemos logrado crear grandes distribuidores los cuales gozan ya de excelentes ingresos mensuales tú que eres una persona emprendedora dinámica y muy trabajadora y que además deseas poner tu propio negocio ya sea de medio tiempo o tiempo completo con grandes ingresos esta información es para ti vendepersianas.com somos una empresa líder con más de 10 años en el mercado en la fabricación distribución y venta de persianas a nivel nacional con nuestro sistema online de vendepersianas.com y que funciona las 24 horas del día todos pueden ser distribuidores directos nacionales de nuestra fábrica de persianas una de las grandes ventajas de ser distribuidor de vendepersianas.com son cualquier persona de cualquier parte de méxico puede ser distribuidor tú creas tu propia marca puedes personalizar tu muestrario de telas tú decides tu porcentaje de utilidad cuentas con un portal exclusivo las 24 horas del día para hacer tus cotizaciones y pedidos en línea tres años de garantía en telas y mecanismos de las persianas respaldan tus ventas además de que capacitamos a tus empleados y a ti en la instalación de las persianas qué esperas con vendepersianas.com tienes la gran oportunidad de empezar ese negocio en casa que tanto estabas esperando y obtener grandes ingresos para ser distribuidor de vendepersianas.com puedes visitar nuestra página web o llamarnos al 81 11 07 11 82